Durante la transmisión del programa, lo presidente número 227 realizado en el estado de Miranda, un rayo de luz iluminó a una pequeña población, Carache, estado Trujillo, gracias a la petición de un niño de tan solo 11 años. A continuación, le presentamos un trabajo especial realizado por el equipo de Venezolana de Televisión. Yo quisiera hablar con uno de esos niños del sol rojo, que tienen un sol rojo ahí. Ajá, cualquiera de ellos. ¡Epa! ¿Tú cómo te llamas, hijo? Hola, señor presidente. Hola, ¿tú cómo te llamas? Andrés Vargas Valera, estudio en la Escuela Bolivariana El Cumbre, de Cuica. Escuela Andrés. Y allá necesitamos un salón de computación. Vamos a encomendarle entonces a... ¿Dónde está por ahí la Fundación Pueblo Soberano? ¿No está por ahí Carrizales? Bueno, hay que ir allá. Ir allá para... Hay que hacer el salón y donar una sala de computación. Así empezó esta historia, la cual, como muchas, tuvo un final feliz. Pero veamos cómo se desarrolló. Al día siguiente de esta transmisión, el equipo de la Fundación Pueblo Soberano se trasladó hasta la comunidad Cumbe II de Cuica, ubicada en el municipio Carache, al sur del estado Trujillo. En este sector hay alrededor de 300 habitantes y la Escuela Bolivariana El Cumbre es la única institución educativa de la zona, la cual actualmente posee cerca de 90 alumnos. Una vez allí, el equipo de Pueblo Soberano se integró con la gobernación del estado Trujillo y de inmediato empezaron los trabajos. Se palparon otras necesidades que la escuela presentaba y se logró ir más allá de la meta propuesta, invirtiendo recursos para mejorar todas las instalaciones. La Fundación específicamente se encargó de equipar y acondicionar el laboratorio de computación. Y en ese paquete está lo que es el mantenimiento de las computadoras durante un año, que dure la garantía, el servicio técnico. A las dos semanas ya la obra se encontraba avanzada en un 60%. Los cambios empezaban a notarse. Mientras tanto, Rigi y sus compañeros veían cada vez más cerca su sueño hecho realidad. Que se me puede ayudar para hacer los trabajos. Más que ahorita va quedando bonito. Parece bonito. Hacer trabajos y aprender a enseñar a los otros niños. Aprender a unir a una computadora. ¿Cómo se llama? Ajarse a la computadora. Por otra parte, los padres y representantes, quienes también participaron en este proceso, manifestaron su agradecimiento por la ayuda recibida, porque están conscientes de la importancia que poseen. Se sentirían muy orgullosos, como lo estoy diciendo, de la comunidad y todo. Especialmente los estudiantes, los niños y especialmente las misiones. Lo queremos ver personalmente, tenerlo aquí y dándole las gracias. Finalmente, con una inversión cerca de los 100 millones de bolívares, se inauguró la sala de computación de la Escuela Bolivariana del Cumbe, el pasado 11 de agosto. La comunidad se vistió de fiesta para celebrar la inauguración. Y por supuesto, los agradecimientos al presidente Chávez no podían faltar. Esta vez, los más pequeños se robaron el show. Le doy muchísimas gracias por la computadora, el salón, y que Dios los bendiga y que siga adelante. Me siento muy contenta porque mi presidente me regaló este laboratorio de computación. Digo en la revolución y digo a Chávez. Le doy las gracias a mi presidente por grabar esta computadora. Dios me lo bendiga. Y para despedirme de usted, que Dios y la vida me lo bendiga. Gracias por llevarme a una mejor educación. Le doy un sueño de realidad de mi compañero. Gracias. De todas las cositas, señor presidente Chávez. Vente conmigo cuando me 21. Ver hoy la escuela bolivariana del CUMBE y compararla con la de hace un mes es presenciar un antes y un después que habla por ciso. Así culmina otra gestión más de la labor social que ejecuta el gobierno bolivariano. Final que significa el principio de una nueva educación y un nuevo estilo de vida para los niños y habitantes del CUMBE de Cuicas. Ahora su compromiso es cuidar y preservar esta donación. Desde el Estado de Trujillo, los enviados especiales, Jorge Contreras, Jesús Hernández y Norma Rojo, BTV Noticias.